Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la Información Deportiva. Todo está listo para el inicio de la segunda eliminatoria del Clásico Mundial de Béisbol que se jugará en nuestro país del 17 al 20 de Maros, España, Francia, Colombia y Panamá. Se disputarán el boleto directo al Clásico Mundial que se jugará el próximo año. Vamos con los detalles. En un pequeño pero significativo acto, este martes, la selección de béisbol de Panamá que nos representará en la segunda eliminatoria del Clásico Mundial, recibió el pabellón nacional. Carlos Lee, director técnico de la novena panameña, tomó la bandera tricolor de manos de Roberto Arango, presidente del comité organizador del certamen que iniciará el próximo jueves en nuestro país. Aquí no hay excusa, aquí el equipo está preparado al 100%, tanto físicamente como mentalmente, porque la parte mental del juego es muy importante, ya que son partidos de un solo partido con cada equipo. A veces te vas a enfrentar al mismo equipo dos veces y lo que hay que estar preparado es mentalmente para afrontar cada partido. El Roca Ruz se viste de gala para este Clásico y quiero aprovechar la oportunidad de estar en las cámaras de Next TV para invitar a todos los fanáticos del béisbol al que acudan a apoyar a la selección nacional. Ya el trabajo de ellos está hecho, ya el trabajo nuestro está hecho y ahora lo que falta es el apoyo de las fanaticadas. Panamá junto a España, Francia y Colombia se disputarán el único cupo del Clásico Mundial de Béisbol que se jugará el próximo año. Mientras panameños vieron actividad en los partidos de pretemporada del béisbol de las grandes ligas a esa falta de menos de 20 días para que inicie la nueva campaña. Vamos con los detalles. El santeño Randall Delgado trabajó dos entradas en la victoria de Arizona ante el Seattle, ocho carreras por tres, permitió solamente tres imparables con dos ponches, realizó un total de 46 lanzamientos, de los cuales 31 fueron en la zona buena, se enfrentó a nueve, dejó su efectividad en 1.29. En la victoria de los padres del San Diego ante los cachorros del Chicago, diez por dos, el capitalino Cristian Betancur en blanco en dos turnos, batá para punto 294. En la derrota de los Philly de Philadelphia ante los Orioles de Baltimore, ocho a siete, el chilicano Carlos Calicho Ruiz, de dos nadas batá para punto 217. Calicho debe estar arribando esta noche a suelo patrio para unirse al equipo de Panamá para la eliminatoria del Clásico Mundial. En la derrota de los Mets de Nueva York ante los Tigres del Detroit, nueve carreras por dos, no jugó Rubén Rusqui Tejada. Bien, con cinco partidos, hoy sigue la actividad del campeonato de béisbol intermedio que se juega en la Costa Atlántica, el torneo que se disputa en el estadio. Mariano Mula cuenta con la participación de 11 balanceados equipos. Vamos con un informe. Veraguas y Herrera se mantienen como los únicos equipos invictos en la versión 36 del campeonato de béisbol intermedio que se celebra en el estadio Roberto Mariano Mula de la Costa Atlántica. En el grupo A, veragüenses y herreranos dominan la tabla con dos victorias sin derrotas, Chiriquí 2 y 1, Bocas del Toro 0-2 y Darien sin triunfos en tres salidas. En el grupo B hay cuádruple empate en el primer lugar, Metro, Cocle, Colón y Chiriquí Occidente registran marcas de 2 y 1, Parama Oeste 1-2 y Los Santos en el fondo de la tabla con tres derrotas en tres salidas al campo. Partidos para hoy. En choque de invictos, Veraguas vs. Herrera, Darien lo hará ante Bocas del Toro, Cocle vs. Los Santos, Chiriquí Occidente ante Colón y en el cierre de la jornada, Parama Metro lo hará frente a Parama Oeste-Chiriquí con día libre. El campeonato olímpico de Parama junto a Nex Canal 21 firmaron un convenio que busca ayudar a los atletas que nos representarán en los Juegos Olímpicos de Río del 2016. Los detalles de inmediato. Nex Canal 21 y el Comité Olímpico de Parama firmaron un convenio de colaboración con miras a la participación de nuestros atletas a los próximos Juegos Olímpicos de verano de Río de Janeiro 2016. Maricín Luscando, subgerente de Nex Canal 21, y Camilo Amado, presidente del Comité Olímpico de Parama Oeste, firmaron el acuerdo de patrocinio que tiene como objetivo brindarle un espacio al Comité Olímpico Parameño para que se conozca el talento de nuestros atletas y también apoyar a la empresa privada para que pueda apoyar el desarrollo de los jóvenes atletas. Parama ya tiene a tres atletas clasificados para los Juegos de Río de Janeiro 2016. Seis, ellos son Yvette Luis, Alonso Edwards y la más reciente, Carolina Karsten. Tenemos muchas limitaciones presupuestarias, que tenemos limitaciones en cuanto al tema de entrenamiento y yo creo que esta es una excelente oportunidad de apoyar a nuestros jóvenes para que estos atletas panameños puedan salir adelante, puedan dejar el nombre de nuestro país en alto, como siempre tratan de hacerlo y en efecto es aplaudible su esfuerzo. Una campaña de valores fundamentadas en los valores de la práctica del deporte y nos permite a nosotros en ese tiempo aire también desplegar un poquito a nuestros patrocinadores y de esa manera todos salimos beneficiados de uno, un mensaje positivo y dos, un apoyo para nuestros atletas. Bien, hay más informaciones. Hoy habrá partido amistoso a nivel internacional. Panamá se enfrentará a Nicaragua en el Estadio Nacional de Maragua. Recordemos que Panamá se prepara con miradas a su preparación en la eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial de Rusia del 2018. Panamá tendrá dobles juegos frente a Haití el próximo 25 de marzo y 29 de marzo acá en el Estadio Romero Fernández. Y es que esta noche, en un partido amistoso con solamente un legionario, enfrentará a Nicaragua desde las 8 de la noche. Nueva Orleans se convirtió en la nueva víctima de los Warriors de Golden State. El campeón de la NBA llegó a 60 victorias en lo que va de temporada y sigue con buen pie a romper la marca de más triunfos en una campaña impuesta por los Bulls de Michael Jordan. Vamos con los detalles. En el día que cumplió 28 años, Stephen Curry totalizó 27 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias para que los Golden State Warriors doblegaran 125 a 107 a los pelicanos de Nueva Orleans. Los Warriors consiguieron su 49ª victoria consecutiva como locales en la campaña regular. Draymond Green añadió 14 unidades y 12 rebotes por los Warriors, 66 que ostentan una foja de 31-0 en su casa esta temporada. Con 16 partidos por disputarse, siguen a un triunfo del ritmo que llevaban los Toros del Chicago en 1995-96 cuando impusieron un récord de 72 victorias en una temporada. El público entonó la canción de feliz cumpleaños para Curry y pidió a Coro que se le nombre el jugador más valioso de la temporada. El base atinó 4 de 9 triples y 10 de 16 tiros de campo. Por los derrotados, Anthony Davis sumó 22 unidades y 11 rebotes.